La cuestión de tiempo, yo sabía que iba a tenerte de frente algún día Y ahora que te tengo, veo que sea la verdad todo lo que me decían Si de tu encanto, de ti me quiero enamorar Dime hasta cuándo, cuánto tengo que esperar Me gusta tu boquita, cuando te salgas yo no puedo evitar Lo que me permitas, de tus daños yo quiero probar Dame la oportunidad, que te quiero besar Dame la oportunidad, un besito nada más Me gusta tu boquita, cuando te acerques yo no puedo evitar Lo que me permitas, de tus daños yo quiero probar Dame la oportunidad, que te quiero besar Dame la oportunidad, un besito nada más Desde que te vi yo supe que eras una tía Me va enamorar y también me va a enloquecer Baby no te suelto, contigo esto es perfecto Tú me sacas del aburrimiento cuando vamos pa'l party, party Mientele a tu daddy, daddy, dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pare, vamos pa'l party, party Mientele a tu daddy, daddy, dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pare Mientele a tu boquita, cuando te acerques yo no puedo evitar Lo que me permitas, de tus daños yo quiero probar Dame la oportunidad, que te quiero besar Dame la oportunidad, un besito nada más Me gusta tu boquita, cuando te acerques yo no puedo evitar Lo que me permitas, de tus daños yo quiero probar Dame la oportunidad, que te quiero besar Dame la oportunidad, un besito nada más Yo solo quiero saber, si tus labios saben a miel Un besito nada más, yo no te pido mucho Dame por favor, lo que tú quieres, bebé Dame love, give me your love Yo no quiero nada, solo pido tu amor Dame love, give me your love No te pido nada, solo dame tu amor Party, party, miéntele a tu daddy, daddy, dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pare Vamos pa'l party, party, miéntele a tu daddy, daddy, dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pare Ja, esto es tu data Chino, mi ganta Chino De la voz que a ti te encanta Becha Esto es tu data, baby Me gusta tu boquita Cuando te acercas no lo puedo evitar Pero aquí, en el que tú me preguntas De tus labios yo quiero probar Dame la oportunidad Que te quiero besar Dame la oportunidad Chichi Por aquí, en el que tú me preguntas Gracias.